Hermanos de Ayahuasca, de Venezuela, de Veracruz, reciban un saludo, tenemos el gusto hoy de tener en nuestra presencia al Pastor General de Argentina, de Argentina, el Pastor de Argentina, para nosotros es un placer tener en presencia hoy la pastora, del Pastor Miguel Ángel, que viene a visitarnos desde Ayahuascavientes. Hermanos, Salmo 24 es un privilegio tener aquí este salmo porque es una palabra del Señor. Señor, hermanos, para nosotros, el Pastor Miguel Ángel es nuestra alma mater. Vendremos primeramente al Señor, pero una cuestión es que el Señor puso como Pastor en Ayahuascavientes. En muchos lados, hermanos, la Casa de las Cinco Fuentes, hermanos, es una visión que yo le dio hace mucho tiempo al Pastor Miguel Ángel, hay muchos hermanos que estamos siguiendo esta visión porque creemos en esta visión, porque creemos que Dios se la dio y nosotros estamos cumpliendo ese propósito que Dios le dio. Amén, hermanos. Aguascalientes tiene el honor de tenerlos aquí, hermanos, y le damos la bienvenida. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Listo? Ahí está, ahí está, ya está, ya está el logotipo, ya está. Amén. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Hermanos, necesitamos, este, seguir la visión, no mirar hacia atrás. Adelante, hermanos. Son momentos muy difíciles para todos, pero por la voluntad de Dios debemos seguir adelante. Hay momentos en la vida donde uno flaquea, pero el Señor como nos da a veces fuerzas como las águilas, hermanos. La casa de las cinco fuentes, hermanos, creen en la visión. Es una fortaleza donde mucha gente va a tener alimentos, hermanos, vestimenta, va a tener casa donde vivir, porque gracias a la palabra que el Señor le dio hace mucho tiempo al Señor Patrón, le está haciendo una realidad. Y en esta realidad es que Él cree en esa visión, por eso vino desde Iowa a Aguascalientes. Próximamente estarán otras iglesias predicando su palabra, como es aquí en Aguascalientes. Espérenlo con fe y esperanza, porque Él es la esperanza que Dios lo ha puesto para que nosotros estemos avanzando en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.